El Heraldo publica nota falsa sobre bono del Issste. El pasado 23 de noviembre circuló ampliamente una nota del Heraldo de México con el título Issste confirma el otorgamiento de bono anual para jubilados. ¿Cuándo se realizará el pago extra de cinco mil pesos? Eso es lo que dice la nota del Heraldo, en la que se asegura que el Instituto planeaba entregar un bono a sus afiliados por un monto de cinco mil pesos, lo cual es falso. La intención de este tipo de notas es engañar a los lectores y generar inquietud y malestar entre la gente que no recibirá nada porque es mentira el dinero extra anunciado por el Heraldo. Con muy mala fe, hay que decirlo, el Heraldo publica que el Issste, vamos a citar la nota del Heraldo, ratificó la implementación de este incentivo económico, a determinados receptores de la pensión del Issste. Por lo que con esta noticia, los trabajadores mexicanos podrán concluir este año 2023, no sólo con la totalidad de su pensión, sino también con un apoyo económico que ya comenzó a dispersarse desde este mes de noviembre en algunos estados. Hasta aquí la nota del Heraldo. Gracias. 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 Gracias.